La madre es la que nos dio la vida, la madre es la que nos cuidó, la que nos cuida. Yo creo que siempre hay más afecto en los hijos por la madre, ¿viste? Y sí, es un día especial y bueno, nosotros siempre tenemos lindos precios, lindas mercaderías sobre todo. Joyas con brillantes, joyas con oro blanco, con relojes de alta gama, de marca. Trabajamos con fabricaciones también, pedidos especiales de joyas. Y bueno, hace ya 28 años que estamos en el mercado y creo que pasamos varios días de la madre y hemos vendido joyas a muchas madres y seguiremos vendiendo, así que creo que es un momento especial de invitarle a todos los hijos y maridos que se acerquen a Joyería Domínguez para ver las mercaderías lindas que tenemos para esa madre tan especial y apreciada. Creo que lo mínimo que se merece es una joya de oro con brillante. Sí, justamente respecto a esto, ustedes ya todos unos especialistas en encontrar los regalos y los obsequios adecuados para cada ocasión. ¿Cómo se están preparando? Bueno, con ya toda su experiencia, su trayectoria para este Día de la Madre en particular. Sí, bueno, la verdad que esto requiere un preparativo de un mes y medio atrás. Primero la parte de producción, ya que nosotros tenemos la fábrica de joyas. Entonces ya empezamos a fabricar joyas ya antes de esta fecha, cosa que dos a tres semanas antes de la fecha tener todas listas las joyas exhibidas para poder ofrecer. Pueden mirar en nuestra página, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y van a ver las joyas nuevas, toda la novedad que fabricamos y que trajimos para vender. Y bueno, sobre todo, como le digo, para una madre siempre hay que hacer algo especial. Así que Joyería Relojería Domínguez le ofrece algo especial, algo exclusivo o algo novedoso y propio de la misma madre. Porque como nosotros fabricamos, pueden venir con su modelo. Tenemos dije nenitos, tenemos medialunas, que es donde se cuelgan los nenitos. Y toda fabricación propia y también ahí portada, ¿no? En oro 18 y late, en plata y también trabajamos en chapado en oro. Ahora, con respecto justamente a aquellos... Hay personas que saben ya lo que quieren, que vienen y dicen esto quiero y esto le quiero arreglar. Hay otros que, bueno, están en la duda ahí, en la vista de que también pueden venir, asesorarse y ver las distintas y cantidad de opciones que tienen. Así mismo. Bueno, con respecto a todo lo que se refiere a joyas y relojes, cualquier persona que tenga duda, como decís vos, sin costo, sin compromiso y sin obligación puede venir a consultar en Joyería Relojería Domínguez, que le vamos a asesorar correctamente y como debe ser. Lo único que le digo es que con toda confianza que venga y sin compromiso, que le vamos a dar un asesoramiento gratuito, como se dice, para que tenga un buen regalo, un buen presente para este día tan apreciado que es el Día de la Madre. Robert, ¿de qué horario hasta qué horario, qué días puede acercarse la gente aquí al local para ver y para justamente encontrar el obsequio adecuado? Sí. Bueno, los horarios son comerciales de 8 y cuarto a 12 y media, a la tarde de 3 menos cuarto hasta 6 y media, de lunes a viernes. Y los sábados abrimos a la mañana hasta las 1 y media, pero este sábado, por ser un sábado importante, yo creo que vamos a estar hasta las 5 de la tarde, corrido. También, bueno, pueden ver todas las opciones en las redes sociales, Facebook, Instagram, distintas plataformas, comunicarse y, bueno, encontrar ya la opción. Recordame, por favor, dónde estamos ubicados para que la gente también se... Sí, es muy fácil nuestra ubicación porque estamos a 50 metros de la Plaza de Armas, en pleno centro sobre Mariscal Estilla-Rivia, entre Tomás Romero Pereira y 25 de Mayo. Así que pleno centro de la ciudad, muy fácil de ubicar, frente a Banco Visión, de paso le tiré un chido, acá tenemos cambio al verde. Lo que sí que la zona para ubicar es muy, muy fácil y sobre todo lo que quiero es que aquellas personas que piensan regalar relojes o joyas, que vengan a consultar, que vengan a ver los productos que tenemos porque no se van a arrepentir porque hay muchas cosas que son exclusivas nuestras que fabricamos, sobre todo muchas joyas originales que son exclusivas de joyería y relojería Domínguez. Muchísimas gracias, Robert. Éxitos y, bueno, desearle también de parte de joyería y relojería Domínguez un feliz día a todas las madres anticipado. Claro que sí, un feliz día para todas las madres. Gracias a ustedes por venir también. Y bueno, les esperamos a todos y esperemos que siempre, como siempre, conforme con nuestros productos.